Si no se del amor ya no se como se La 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 Ella en la cama medio duro contra el mundo Lástima que tardará solo un segundo Un segundo de fama, ella y yo en mi cama Quisimos el amor y no sé cómo se llama La la la, la la la, y no sé cómo se llama La la la, la la la, y no sé cómo se llama La la la, la la la, y no sé cómo se llama Y en la noche, yo saldré a buscarla Y en la noche, yo quiero encontrarla Y en la noche, hacer el amor otra vez En mi cama tal vez Y preguntarle su nombre Es cómo se llama usted Pregunta a mi cama extrañándote Que la boca espalda hacia arriba Como la noche en que me conocía Ya te hicimos al piso Y tu sudor me ha dejado un hechizo Y en la noche, yo saldré a buscarla Y en la noche, yo quiero encontrarla Y en la noche, hacer el amor otra vez En mi cama tal vez Y preguntarle su nombre Copa, cascoba, mis que en las rocas Poca ropa, está toda loca Hace calor, se hace agua a la boca Ojo, soy soldán, que a mí no me chocó Luz de neón, que hace brillar titán Un anacón, media caña, botella de champaña Mucho dinero, tendido en el suelo Y una melunin agarrándote el pelo Ella En la cama, medio duro contra el mundo Lastima que tardará solo un segundo Un segundo de fama Ella y yo en mi cama Hicimos el amor Y no sé cómo se llama La, 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 y no sé cómo se llama, y en la noche, yo saldré a buscarla, y en la noche, yo quiero encontrarla, y en la noche, hacer el amor otra vez, en mi cama tal vez, y preguntarle su nombre, golpe a golpe, golpe a golpe, más lunáticos, pero más lunáticos, oye, pequeño Juan en mi sardeg, Alexander DJ, 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 DJ. La, 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 la Gracias.